KIN 31, 5 CHOEN en el calendario sagrado maya revolucionado que verdaderamente nos trae una nueva comprensión de nuestra propia existencia. Vamos a vivirlo con esa devoción de nuestro corazón, sabiendo que tu vida es un espacio trascendental que te invita siempre a ir más allá de ti mismo, con ese ánimo de transformación para que puedas sostener la vida, la felicidad, la armonía, la salud en tu existencia. Hoy, 5 CHOEN, una importante pieza del gran rompecabezas que nos toca configurar. 5. Es el centro de poder, es la quinta esencia, es el centro del centro de tu ser, que es esencia pura de tu ser trascendental, anclado en tu mundo interno, en tu conciencia, va acompañado por el glifo CHOEN, se traduce como mono, el que se divierte, el que juega con las ilusiones del mundo, la tridimensión. Es un glifo color negro, asociado al elemento agua, porque hay que fluir en la vida, sin que la vida te atrape en sus ilusiones, sino mantenernos en el 5, en la quinta esencia de tu santo ser. Hoy, 5 CHOEN, entonces tenemos la labor sagrada de mantenernos en una conciencia lúcida, sabiendo que tu ser es trascendental, es conciencia pura. Pero a partir de esa energía sublime, conciencia espiritual, vamos a movernos con singular maestría en la vida. ¿Esto qué es? ¿Qué significa moverse con maestría en la vida? Saber que en esta tridimensión tenemos asignados roles, papeles específicos que la sociedad, el contexto, ya nos ha conferido. Probablemente seamos padres, madres, seamos jefes o empleados, somos hijos, hijas, somos hermanos, somos diferentes roles como parte de esta vida, sin embargo esos son roles asignados y a lo mejor como hijo o hija pues tenemos que darle respeto a nuestros padres, considerarlos, considerarlos, acompañarlos, en tanto no sea todo posible. Pero como jefe tendríamos un rol distinto de liderazgo, pero como empleado también tenemos que tener eficiencia en lo que estamos haciendo, en fin, jugamos diferentes roles como pareja, en fin. ¿Qué es lo que pasa? Que en cada uno, si tú estás en tu quinta esencia, en tu centro, lo vas a hacer de mejor manera. ¿Qué es lo que nos afecta usualmente en nuestra existencia? Que dejamos que el ego, la personalidad generada a partir de las decadencias emocionales, existenciales, las limitaciones que han sido generadas por diferentes situaciones traumáticas, finalmente sean las que estén dirigiendo nuestras relaciones, nuestros mundos, nuestras decisiones. Por lo tanto, generamos una tridimensión carente, limitada, enferma, doliente, sin amor, sin esperanza, etc. Pero ahora imagínate ese cinco yo, desde mi esencia, que es mi parte sanada, mi parte armonizada, embellecida, con la luz divina, y desde ese centro me muevo por la existencia, en cada uno de los vínculos que establezco, fluyo en la vida a través de esa conciencia de lo sagrado, de lo divino en mí. Quinta esencia eres tú, en ti está esta fuerza sagrada, este principio divino. Y entonces voy a moverme con mayor armonía, ecuanimidad, respeto hacia los demás, respetándome a mí mismo. Es decir, nuevos paradigmas de existencia van a venir a tu cotidiano vivir. Cincochoen es saber moverse con singular destreza, felicidad, armonía y gozo en tu propia existencia. ¿Cómo? Sostenido por la fuerza espiritual que mora en tu propio ser. El ego se basa en que le da importancia a todo lo que está afuera, a los medios masivos diciéndote, a las críticas que otros llegan, a todo lo que está afuera. Pero se olvida de centrar su poder en su interior, en sí mismo, desde ese espacio santo que mora en tu interior. Este es el tiempo, día perfecto para darle a tu esencia espiritual el mando de tu existencia y empoderarte desde la conciencia pura, insondable, ilimitada. Cinco, chuen, para moverse, disfrutando, riendo y sobre todo no identificándose con lo aparente. Lo aparente es una referencia, pero no tenemos que identificarnos. Esto lo han dicho todos los sabios maestros de todas las culturas espirituales. En realidad, esto es una pieza clave de cómo vivir nuestra realidad, de cómo moverte con eso que decimos el fluir, agua sagrada en la existencia. El chuen, cinco chuen, nos enseña que desde la conciencia divina podemos fluir como un río de agua viva a través de nuestra existencia, en la toma de decisiones. No permitas que los demás te afecten, no permitas que los estados emocionales de los otros te afecten, no permitas que las condiciones medioambientales te dominen. No, cinco chuen, cinco chuen, te enseña a regresar toda esa fuerza, todo ese poder en tu interior. Dale poder a tu propia luz. Mantente en tu centro, en el equilibrio y la ecuanimidad. Decide por estar en paz contigo mismo y sé congruente con esa paz interior, irradiándola, compartiéndola en todo lo que tú estás haciendo. Vamos a respirar tan profundo como puedas. Respira la magia de la creación, el agua sagrada universal, siente cómo ese flujo bendito viene a ti. Con esa agua pura, tu ser cristalino, tu quinta esencia espiritual, emerge con total claridad para darte las directrices de tu existencia a través de la conciencia pura. Respira, respiración maya solar, el regalo que Kinnitch Ajao nos ha heredado a esta humanidad. Y vamos a decir, desde mi conciencia maestra, dirijo mi existencia. Desde mi conciencia maestra, dirijo mi existencia. Desde la conciencia maestra, dirijo mi existencia. Yo soy, yo soy, yo soy la luz que ilumina mi mundo. Yo soy, yo soy, yo soy la luz que ilumina mi mundo. Yo soy, yo soy, yo soy la luz que ilumina mi mundo. Me siento bendecida desde el poder de mi ser y lo manifiesto en todo lo que hago. Me siento bendecida desde la conciencia de mi ser y lo manifiesto en todo lo que hago. Me siento bendecida desde la conciencia de mi ser y lo comparto en todo lo que hago. Respiramos profundo y decimos en conciencia unificada. Yo soy, yo soy uno con el uno. Jun Jun Aptú. Jun Jun Aptú. Jun Jun Aptú. Jun 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 sus redes sociales y suscribiéndote al canal de YouTube de HowSpirit.